Con el 90% de los votos computados en este proceso electoral interno del Partido Acción Nacional, la virtual ganadora de la dirigencia estatal en Jalisco es Pilar Pérez Chavira, quien fuera diputada local en la pasada legislatura. Ya terminó hace unas horas y que ahora la suma del esfuerzo es de todos los panistas. En Acción Nacional somos institucionales y trabajamos en torno precisamente a la organización que nosotros mismos nos hemos regalado a través de un proceso democrático. Sin lugar a dudas que tendremos que buscar que todos estén sumando en el esfuerzo y serán bienvenidos los que tengan rectitud de intención y ganas de trabajar por Jalisco. En lo que toca a la elección nacional, el ganador es Marco Cortés con el 58% de los votos. Para Noticial.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.